Mi mía, sí Mi mía, sí Sea el sol, sea la luna Entre horas tras luciera y ara Que vuelan detrás del espejo Mi dimensión es la misma que cargo y abro cuando quiero Cuando no quiero saber de ningún te quiero y muero cuando sueño Mi dueño solo soy yo, soy mi propio Dios cuando recreo lo que deseo Mi cerebro y con el tiempo real lo cumplo Sé que todo se atrae a base de pensarlo, empezarlo y actuarlo Todo está ahí así hay que tomarlo Soy humano, no importa cada error Enmendarlo por un acto diablo Sin dejar de ser perceptivo Al demonio con disfraz de amigo Es simple el trigo y así como la chal del verdugo Ninguno es perfecto Importar cualquiera para mi es otro objeto Movilizado y llevado a cabo como un experimento Atado a falsos trayectos que solo son proyectos Que hicieron esclavos, pobres seres humanos Y de ahí Sería el sol sin la luna Entre otras lucidas Y ahora Que vuelve detrás del espejo Moderna estúpidez que demuestra cual es el mas salvaje Si es de traje o el pobre que lo hace obligado Por el hambre y los hombres se debaten entre la vida y la muerte Si es en la calle el detalle ni vaya decirlo Todo depende de un hilo fino Que dejo un agujero en el rostro de algún sujeto Todo es por dinero Falsos payasos Noticieros Huelen al cremento Sumisión Desinformación Colegios Trata a niños como si fueran pendejos La historia no coincide pero dicen que es verdad Hablan que buscan Ya ni el rap se enfoca Cuando se habla solo de fama Busco mi cabida en la vida más ilógica Como mosca entre la mierda Vuela aunque sucia No me jodan A abrirle la puerta Y me enocien para escuchar su basura evangélica E histérica Se pone mi abuela Y este sistema Más me atrapa A mi molesta Saber que mi vieja me ama Que me espera en casa Mi venta pasa por libras Llevo facturas Llevando cuenta De cada fractura Que cicatriza Solas en horas paga Llevadas al mar Con una lágrima Echa letra Y mi familia La historia de cada uno Que me apoya Que me lleva Decora cuando ora Y me nombra En su nación Y el aire Sería el sol sin la luna Entre otras luces da y ara Que vuelve detrás del espejo Que vuelve detrás del espejo La historia de cada uno No me jodan Que vuelve detrás del espejo Gracias.